Hola, ¿cómo es? ¿Una batallita nomás? ¿Cómo fue que tú me llamaste? Yo no. Yo, Santiago. ¿Tienes Santiago? Ah, sí, yo soy Santiago, sí. Dale. A tiquitiqui nomás nos va a ganar, chicos. ¿Cuántos espectadores tiene Santiago? Te digo ahora, si tú te llamas Lourdes, ¿verdad? Sí. ¿De dónde? Perú, Perú, Peruana soy. Ok, yo viví un tiempo allá. ¿En serio? ¿En qué distrito? Ya ves, mira. Yuli Sosa, ¿cómo estás? Gracias. Señores, me dé una seguida de esta cuenta, que recuerde que cuando me dieron. Señores, ¿cómo se llama la capital de Perú? Llegamos a empezar a mí, pues nada me queda normal, vamos. Señores, ¿cómo se llama la capital de Perú? Escríbanmelo ahí para decirle. Y que Perú, ¿cómo es la capital de Perú? Camila, dime. La capital de Perú, escríbanme el nombre ahí. Lima, Lima, ok. Perdón. Aunque sea a miles que hay en Lima, vamos. Yo viví en Lima, en Lima. Ya, pero ¿en qué distrito, Santiago? En el 8. Ah, ok. Distrito 8. ¿Dónde queda? No conozco Distrito 8. ¿Cómo que no? No había escuchado. Ah, la bestia. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vamos a activar el por dos. Son 2.500. ¿Tienen un par de puestazos ahí? Maldita vaina, cuando ponen, esa vaina es tan larga así. Gracias, Yasmín. Se llama Luini. Es súper... Ah, ok. No, no lo conozco. Mentira. Escríbame un distrito de Lima. Escríbame un distrito de Lima. Escríbamelo. Escríbame un distrito ahí, por favor. No, Torina Rosita. Perdimos la batea oficial, por Dios. El distrito 8, le decíamos nosotros internamente, por él en San Martín de Porres. Ah, ya sí, sí. Ese yo sí conozco. Ah, ahí vivía yo. Esmilta, a ver, ahora parecite. Ah, ok. En San Martín de Porres, sí. Yo conozco, yo vivo en Santanita. Pregúntale por lápiz, yo no sé quién será lápiz. Pregúntale, me dicen todos, pregúntale por lápiz. ¿Qué es lápiz? Espérame, yo creo que crucé por Santanita una vez. ¿Sí? Sí. Hay un supermercado ahí. Ajá, hay muchos mercados, grandes. No, pero hay un supermercado específico ahí, sí. Gracias, Gina. Creo que ya me están ayudando ya del otro lado. El correo también. Ah. El correo allá en Santanita. Lápiz de la oficina. Ajá. Gracias, Rob. Y al menos hay que llegar a siempre, chicos. La oficina de correo de Santanita. Ajá. ¿Vive por ahí cerca? ¿Al lado? Sí, sí, cerquita. Estoy hablando. Pregunta de quién se es lápiz la busca el toque YouTube. Habla bien. No tengo otro celular. Vamos, chicos, con que sea así. Sígueme diciendo ahí. Gracias, Roy, por la rosita. En Santanita, ¿qué hay? Ahora te raptan. Habla bien. No, yo estoy en Ayacucho, Manta. Vamos, chicos. Ayacucho no conoces. Adriana, Adriana. ¿Cómo se llama? ¿Adriana qué? Dame a ver, Adriana. Señores, mi gente, estoy siguiendo a todos los malucuritas en esta cuenta, que la otra ya en cinco días me la devuelve. El Jalvi, dime. ¿Y qué huele? ¿Dora diablo? ¿Y qué es el nombre? Jalvini. No te pongo la gorra de parche. Uno A, gracias. Sí, que iba a fajar. No me voy a poner a raptar porque no conocen mi pueblo, pues. Alisa, gracias. Mi pueblo se llama Iwa. ¿Y tú eres casada? A uno. Mira, me voy a casar. ¿Cuándo? No sé cuándo. No lo tengo ni planificado. Algún día me casaré. ¿No tiene novio? Pregúntale si de China. ¿Tiene novio? Habla, ¿vivo? Pregúntale por lugar. ¿No te pusiste de mueve, mucha gacha? ¿Cómo le damos tap-tap, chicos? Ya lleguemos a cien, no importa. Mi pueblo. Ari, gracias, Maneto. ¿Qué Zeta me está llamando? Voy para allá, pon de Zeta. ¿Qué es lo que quiere Zeta? Voy pon de Zeta. Claro, con Zeta tienes que competir, pues. Tiene que en 40 segundos estoy con Zeta. José, gracias por su corazoncito. Pregúntale por la China de qué va a hablar ahora. Alexa, siguiente. Oye. Mire, qué es guajero. ¿Qué edad tú tienes? ¿Qué? ¿Qué edad? 27. El joven, jovencita. Señores, voy a estar aquí por un par de minutos. Me viene una visita, que tengo que hablar algo. Menos dios, ¿qué es lo que ustedes dicen? Vamos a un ching. Adiós, mi amor. Tremenda aventura. Tremenda aventura, sí, así mismo. ¿Y tú? Bueno, yo vivo en Chile actualmente, no me he ido del país todavía, pero sí estoy en plan D. ¿Para dónde vivir a tú, dime? Claro. Pero bien, todo bien. Señores, vamos a ti ver el por dos o el por tres. Cuando te vemos eso, entonces vamos a darle la madre. Saludos al jefe, ¿oíte? Ah, muchas gracias, corazón. ¿Tú tienes alguna familia aquí que me pueda, familia tuya que me pueda dar trabajo? Yo hago jardinería, lo que sea, ¿no? Muchas gracias. Gracias a la pantallita, gracias a la pantallita. Pero atiende. Por favor, por favor, ganemos, 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 por favor, vamos. Güey, atiende esto. Señores, viene el por tres o el por dos. Atiende. Vamos a conversar. Yo soy súper competitiva, así que por favor. Súper competitiva, mi vida. Yo te voy a dar una pela. Son 1.500 ahora, 1.500. Vamos a darle, vengan, que son 1.500, rompan eso. Gracias. Tienen un par de bombas, una vaina ahí. Ahí, así, Hunter, gracias, mané. ¿Tú tienes otro fotazo así? Ya completamos ahí. Carlos, gracias, manín. Ya, mira, completamos. Mi vida, mira, tú no vas a poder completar eso. ¿Ok? Hábleme un poquito, venga. Gracias, Flores. Gracias. Mira, me gusta tu cama. Gracias. Oh, muchas gracias. Está todo solo con el animal, pero bueno. Oh, gracias por la Rose. Gracias por la Rose. Tú tienes mejor cama que muchos artistas que yo conozco. Señores, cuando venga el Porto, vamos a darle los bombazos. Gracias por la Rose. Gracias por la Rose. Gracias por la Rose. ¿En serio? ¿No tocó esto? Señores, Porto, 26 segundos. Vamos a darle. Vamos, 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 vamos. Llegó un trenza. Ay, parece que no es así. Señores, bombazo. Que hay 10 segundos. Gracias por la Rose. Gracias por la Rose. Oye, oye, mira, ya nos tocó un NPC, fue, maldita sea. Déjale. ¡Bombazo! Ay, a él le están dando más regalitos que a mí. ¡Bombazo! Vamos, vamos. Queda un segundo. Gracias, José, hermanito. Te voy a seguir. Vamos, 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 gente, vamos. Ven, habla conmigo, ven, competitiva, que ya tú no vas a poder ganar, ven. No, sí sé que no te puedo ganar. Al menos hago el intento. Mantengo la mente en alto. ¿Sabes lo que vamos a hacer, señores? En el minuto 30, en el minuto 30, mándeme tres bombazos para asegurar, porque le puedes mandar un sniper. ¿Por qué tú te pones las tanguitas hacia arriba? ¿Para llamar la atención? Ay, no, porque se ve más bonita, igual para llamar la atención. A ver. Un poco, un poco. A ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Saluda, Vailo. Minuto 30, quiero un par de bombazos ahora. Gracias, jefe. Un poquito, Rosita, corazón. Muchas gracias, 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 gracias. Señores, necesito un par de bombazos para asegurar esta mano. Quiero ganar, por favor. Al menos quiero quedar cerca. Por favor, por favor, por favor. This is a rose. Thank you for the rose. Tú no eres. Thank you for the rose. Ah, también para igual, ¿ves? ¿Qué es eso? ¿Cómo ves? ¿El samurai? ¿Por qué no se me ve así? Me estresa un montón. Voy para allá. Saludo, Gabriel, mi amor. Te amo. Ay, no estoy leyendo sus comentarios. Señores, denle una seguida de Haunter. No, no sé, pero me estresa que la luz se vea así. Mírame. Oye. Eso es el que... Thank you for the rose. Eso no te va a funcionar, que ya hay mucho haciendo eso. Agradezco por las rosas. No sé. Agradezco de otra forma. ¿Tuviste la película de la máscara? La película de la máscara. Cuando se vele el techo, cha. Ah, cuando te den rocita, tú haces cha, cha, cha. Dale. Así. Ah, eso. Te van a poner más rosa, así. Llévate de mí. Te van a hacer cocote contigo. Oh, muchas gracias por tu operacioncito. Gracias. Te quiero. Muchas gracias. Thank you for the rose. Thank you for the rose. Thank you for the rose. Te estás molestando. Thank you for the rose. Thank you for the rose. Señor, un bombacito ahí. Thank you for the rose. Oh, qué lindo. Muchas gracias. Muchas gracias. Señores, Elena seguía a Madison, que está bacana.